Ahora oye, Noves del Mundo, simple reportada en Elefant. Un hombre con su can y cameles es salvada por Cade, 4 de mayo de 2012. En Australia, un hombre, un can y cinco cameles ya es salvada por la policía, pues cuando los ya cade, sur un inclino príncipe en pasea en la sabana. La hombre de 38 años y su grupo ya sigue una vía próxima a la vila Jameson en Victoria, cuando un de los cameles ya pierde su estabilidad. Carlos ya es liada en junta, la manada entera y la hombre ya es tirada a su. Los ya receta no feris grave, mas salvalos ya ocupa casi cuatro horas. La policía ya es avisada a cerca de cinco horas de hora local IER, cuando la OM, un visitor en la región, ya activa su radio señal de crise, cual ya es registrada a un servidor a distancia de 5.000 kilómetros en la SUA. La mensaje ya es transferida a Autoriosas en Canberra, la capital de Australia, que ya envíalo a la policía de Victoria. Con un doctor veterinario respetante, respondores ya es clamada a la loca. Dolores ya sucede lenta, convíncela a animales a rehacender la colina. Car un de la cameles ya pare ferida, on ya prepara anche un arnés, per, cita abri, manobra la bestia a la via de Nova, cita clui. Malo mesma ya sucede trepa a la, per es reunida con sua amis. Tota ya es paseada a un loco secur per la note. Jemison, un villapetit campanial a 200 kilómetros a nord-est de Melbourne, es un región cultival, su la montaña no mida la grande cadena dividente. Cameles no es común a la, ma algacultiverias usalos per produidas de lete e queso.